Y yo quiero detenerme aquí en el marco de esta reverberación histórica que hacemos a lo largo y ancho del país con actos como este en cada uno de los departamentos, para homenajear a los precursores, para homenajear a los que empezaron esto, que tienen en todo caso con relación a todos los que vinieron después, el valor de haber tomado la decisión, de haber emprendido el camino. Y particularmente estando aquí en la Intendencia de Maldonado y teniendo a mi lado a un descendiente de una gran líder y de una gran administradora y de una gran directora que tuvo el INAH en aquellos años de 1885 a 1889, quiero homenajear enfáticamente, particularmente si hablamos del Plan CAIF a Consuelo Bélez de Antía, que sin ninguna duda... que sin ninguna duda dejó una huella indeleble en toda esta historia que estamos describiendo, homenajeando y que entre todos estamos valorando por lo mucho que representa. Que reitero, la construimos entre todos, alguien la tenía que empezar y la empezó aquel directorio y en aquel momento, por lo tanto, creo que se tuvo la visión de cuál era el camino que se debía recorrer y que debíamos entre todos empezar a transitar juntos y a partir de ahí creo que no nos hemos detenido y el CAIF no ha parado de crecer y sin ninguna duda tendrá que seguir creciendo hacia el futuro. Y tanto tendrá que seguir creciendo que como solemos decir en circunstancias como esta, estos actos de recordación y estos actos de valoración de los 35 años de actuación del Plan no son una evocación meramente nostálgica. No es juntarnos todos para regodearnos entre nosotros y decir qué inteligentes que fuimos, qué acertados que estuvimos y por lo tanto a partir de allí con un sentido de autocomplacencia hacer de cuenta que todo está terminado, porque no lo está. Sin duda tenemos desafíos perentorios por delante. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. Intendencia de Maldonado